Hoy en comunicación con Piera Fernández, Presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Piera, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer enorme estar en comunicación con ustedes. Bueno, para nosotros también. A ver, Piera, preocupados, te queremos preguntar, mi ley anunció que vetará la ley de financiamiento universitario. ¿Qué opinas vos y qué medidas a partir de esto? Daría la sensación que tiene, esta es una opinión muy personal, claro, como que mi ley tiene blindados los vetos en el Congreso ahora. Sí, la verdad que es un panorama muy complejo en base a las distintas lecturas, etapas, plazos que tiene este proceso. Nosotros estamos hoy en una instancia, efectivamente, de hacer un llamado al Presidente de la Nación a la reflexión. Él tiene, bueno, aún le restan nueve días hábiles, efectivamente, para efectuar ese veto que anunció, pero que no queremos dejar de utilizar ese recurso de pedirle, que no nos obligue a tener que volver a movilizarnos, a realmente volver a convocar a la sociedad, a que le dé un mensaje que el 23 de abril de este año ya le dio, que es que la Universidad Pública realmente tiene un apoyo social impresionante, que es un valor para la sociedad argentina como herramienta de movilidad social ascendente, y creo que todavía está a tiempo de no cometer un grave error. Dicho esto, y como tampoco nos puede guiar exclusivamente el optimismo, sabemos que lo más probable es que efectivamente mi ley vete la ley, y ante ese escenario hoy estamos en un estado de comunicación permanente entre el SIN y el Frente Sindical para la convocatoria en las próximas semanas, anunciado ya el veto, a una nueva movilización, esta vez hacia el Congreso, para justamente exigirle a los diputados que podamos lograr la rectificación de esta ley mediante los dos tercios. Bien, bien. ¿Qué crees o qué sabés que pasará con la educación en el presupuesto educativo? Digo, todavía no hemos hablado con algunos diputados, todavía no lo han podido ver, pero bueno, no es muy difícil imaginar que habrá recortes en educación, en salud, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Como bien decís, con los distintos rectores que nos estuvimos comunicando, todavía cada universidad está realizando un análisis exhaustivo del proyecto que se presentó ante el Congreso, sí, a primera vista, según algunas informaciones que estuvieron circulando, pareciera que efectivamente el presidente envía un proyecto que contempla solamente la mitad o alrededor de la mitad del presupuesto para las universidades, lo que habían pedido los rectores en esa propuesta, que elabora el SIN, históricamente, la hace todos los años. Venimos, además, con un piso muy bajo, insuficiente, sobre todo en materia salarial durante este año, entonces la verdad es que es una traba más para garantizar el funcionamiento de la universidad el año que viene, y a su vez sí ya se anticipa que esto en la ley está, y que es realmente una cuestión muy grave, que es la suspensión del cumplimiento de lo que indica la ley de financiamiento educativo, que fue aprobada en el año 2006, que indica que se debe destinar el 6% del PBI a educación. Recordemos que esta es una ley que habla de todo el sistema educativo, de eso más aproximadamente el 1%, se supondría que debería corresponderle a las universidades, hoy estamos muy por debajo de eso, prácticamente a la mitad, y es una ley que efectivamente se cumple poco, pero encima hay una intencionalidad política ya en este proyecto de no cumplirla, pero además de reivindicar que no se va a cumplir esa ley. Entonces, ahí hay una decisión política clara de financiamiento sobre el sistema educativo en general y sobre el sistema universitario en particular. Piera, estoy hablando con Piera Fernández, presidenta de la FUA, te hago una consulta, ¿cuánto, en promedio, en general, cuánto gana hoy un docente y no docente, teniendo en cuenta que cada vez los datos del INDEC, la canasta familiar cada vez es más cara? Sí, exactamente, exactamente. Mira, el CIN publicó hace unas semanas un informe que realmente es angustiante de leer, donde habla que el 85% de los docentes y el 60% de los no docentes universitarios están por debajo de la línea de la pobreza. Y así publica también los salarios de los docentes en virtud de la antigüedad, la dedicación y el cargo que tienen, ¿no? Pero para que nos imaginemos aproximadamente, la gran mayoría de la planta, digamos, de docentes universitarios tienen una dedicación simple. Un docente de una dedicación simple tiene un hoy percibio salario que va desde los 160.000 pesos hasta los 320.000 pesos como máximo, ¿no? Un profesor de dedicación semi-exclusiva no supera los 700.000 pesos por mes. Claro, es tremendo. Es terrible. Y si uno compara además en la pérdida de poder adquisitivo que hubo durante este año sobre los salarios docentes y no docentes, ha sido muy superior a la pérdida de poder adquisitivo que sabemos que han tenido también otros sectores del trabajo, pero que ninguna ha sido tan profunda como la de los trabajadores del sistema universitario. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay una animosidad tan particular por parte del gobierno con los trabajadores de la universidad? Porque, de hecho, si uno mira el impacto fiscal que tiene esta ley de financiamiento universitario, que es apenas del 0,14% del PBI y que la propia Oficina de Presupuestos del Congreso indica que no pone en riesgo el equilibrio fiscal, si uno mira específicamente lo que hay que destinar en materia salarial para recuperar ese poder adquisitivo, es apenas del 0,08% del PBI. Tremendo, tremendo. Yo digo, ¿qué digo sobre esto? No es una discusión económica, entonces. Es que es una discusión ideológica sobre la mirada que el gobierno tiene sobre la universidad. Claramente. Te quiero preguntar, como radical, ¿cómo ves las diferencias dentro del partido con esta ley? Yo creo que, a ver, en primer lugar esta es una ley que fue presentada por una diputada radical, que es la diputada nacional Daña Tabela, una ley que el propio bloque de la Unión Cívica Radical ha acompañado, que efectivamente en su aprobación la votó, tanto en diputados como en la Cámara de Senadores, la totalidad del bloque, y creo además que si uno mira la historia del radicalismo si hay una bandera que ha sido columna vertebral de nuestro partido es la educación. Por nombrar el rol de Irigoyen en la reforma universitaria, Arturo Lilia con el 6% del PBI de Educación, Alfonsín con el Congreso Nacional Pedagógico, yo creo genuinamente que cualquier diputado nacional que se considere verdaderamente radical bajo ningún punto de vista debería acompañar el veto de mi ley, insisto, porque además no hay argumento económico que justifique una decisión como esa y creo genuinamente que si alguno toma una decisión en sentido contrario no tiene nada que ver con lo que representa, piensa el radicalismo y no tiene nada que ver además con la gente que los votó y los puso en esa banca justamente en representación de un partido sabiendo que esas eran las banderas que se iban a defender. Entonces, bueno, hago un llamado a la reflexión profunda por parte del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical sobre este tema donde esperamos que no nos fallen porque le van a fallar al presente y al futuro de la Argentina y no nos lo vamos a olvidar. Te hago la última agradeciéndote mucho tu tiempo. ¿Cómo está hoy la Universidad Nacional de Córdoba? Una universidad con tanta historia, tan prestigiosa. ¿Está mejor? ¿Qué me podés contar? Bien, en primer lugar hacer una aclaración por las dudas que yo soy de la Universidad Nacional de Río Cuarto. De Río Cuarto, bien. El interior del interior de la provincia de Córdoba, exactamente. Perfecto, mala mía. Bien. No, no hay problema, pero en general también puedo describir algo sobre la situación de Córdoba y sobre varias universidades que vengo, hoy por ejemplo estuve en la Universidad Nacional de la Plata, intento por supuesto en mi rol conocer las distintas realidades, estamos realmente atravesando un proceso muy complejo porque todo el sistema universitario quiere poder transitar el año en tranquilidad, ¿no? Los estudiantes hay un nivel de incertidumbre terrible sobre la continuidad de nuestros proyectos académicos y si se va a poder rendir en medio de un contexto socioeconómico que expulsa a muchos estudiantes del sistema, con un sistema de becas por parte también del gobierno absolutamente desfinanciado mientras el alquiler, el deporte, los servicios se triplican en sus precios. Al mismo tiempo que estoy convencida de que es así los docentes y los no docentes universitarios lo que quieren haciendo clases y los no docentes trabajando en cada una de sus facultades y realmente en este contexto hay mucha angustia, hay mucha incertidumbre, hay mucho esfuerzo y mucha vocación por seguir sosteniendo la universidad, por seguir sosteniendo cada una de las actividades que se realizan, pero obviamente esa vocación tiene límites económicos que cuando no descansa la plata para llegar a fin del mes realmente se complejiza mucho. Piera, es un placer para mí haber hablado con vos, es un tema que nos ocupa, que nos preocupa, vamos a seguir en contacto, tenés el contacto de la producción de este programa, así que nada, el micrófono siempre abierto para lo que necesiten. Muchísimas gracias, gracias por visibilizar la situación y esperamos a todos que nos acompañen también en la movilización que seguramente estaremos anunciando en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Piera Fernández, Presidenta de la Federación Universitaria Argentina. ¡Gracias!